Hola chicos un gusto saludarlos, bienvenidos un día más aquí a mi canal en esta ocasión les traigo la reseña manga de Monster y este pues digamos abriendo el presentado de esta edición Kazenban Monster como saben uno de los seinen más emblemáticos de la historia del manga de el grandísimo autor Naoki Urasawa y pues en esta ocasión les traigo esta pues digamos este abriendo no enseñando cómo es esta edición es una edición que salió ya hace tiempo sin embargo pues yo vamos a abrirlo de aquí sin embargo pues yo como tengo la edición antigua de Editorial Beat no me había animado a comprarla pero debo de confesarles que es una de mis mangas favoritos de género seinen Naoki Urasawa es increíble por aquí pues tengo el tomo 1 y el tomo 2 de Editorial Beat que obviamente esta edición abarca estos dos tomos que por cierto de Editorial Beat fue una de las mejores ediciones porque miren se abre bien el tomo no se achicharra es muy compacto muy blandito y pues aquí pueden ver la diferencia de tamaño en relación a la Kazenban la verdad es que está impresionante y voy a mostrarles aquí porque igual yo también estoy apenas revisando cómo es esta edición debo remarcarles de antemano que este video lo voy a grabar así sin editar sin cortar la verdad es que estoy un poquito cansado de editar de cortar ciertas cosas a veces corto sobre todo mis videos corto mucho corto algunos pleonasmos corto alguna muletilla pero la verdad estoy muy cansado porque la verdad si da mucha flojera meter pues un video que debiera de ser más natural más sencillo meterlo al editor cortar meterle música y la verdad se pierde mucho tiempo en eso y voy a empezar a subir los videos así de las reseñas simplemente la cámara y lo que me vaya saliendo no bueno después de ese paréntesis no pues vemos que es una edición bastante bastante bonita vemos por ahí al doctor tenma por supuesto vemos por aquí a una de los gemelos que no me acuerdo el nombre de ella vemos por aquí monster con un destacado increíble en esta parte de las letras vamos a poner un poquito más la luz para acá y también lo que es el marco del cuadro donde está tenma pues también no resalta bastante bien vemos el lomo nao kirasawa monster el lodo de la editorial panini y por aquí vemos muy escondido a yohan de si me acuerdo no el malo y por aquí vemos panini manga mayores de 14 años 199 y bueno a pesar de que es un seilen este no lo catalogan como para mayores de 18 años y por aquí vemos una sinopsis que que curioso ven que esté en inglés que curioso no bastante interesante que esté la en inglés esa parte quizás adentro está traducida por supuesto trae una sobrecubierta que pues la sobrecubierta no trae nada no es todo lo que trae y vemos aquí el tomo en negro si se escuchan ruidos es que hay muchos ruidos aquí en la casa en negro monster lo mismo pues la verdad muy plano páginas a color un marca páginas increíble del doctor tenma por ahí una hoja acebollada este media borrosa que que maravilla que bien se ve vemos por aquí la primera hoja y las primeras páginas a color 100% color excelente excelente que que maravilla que dibujo me encanta el dibujo de del señor urazagua al principio tenía mucha resistencia no al dibujo de urazagua pero después de leer dos tres obras es una maravilla no aquí vemos la esposa del doctor tenma la verdad es que está increíble hojita blanca color bastante un buen grosor increíble aquí otro capítulo a color por supuesto las cansen van respetan los capítulos que salieron en la revista a color no en la revista en que se publicó aquí vemos más más inglés más inglés curioso curioso y aquí está no vemos para nada traducido esta parte eso como que no sé no me acaba de convencer no que esté en inglés quizás fueron las condiciones para que para que lo sacara a vis media no porque como saben a veces panini manga tiene que comprar las licencias a través de vis de perdón si de vis media o no sé qué editorial gringa la traiga no el hecho de que esa sinopsis esté en inglés y bueno a grandes rasgos de qué trata monster es una obra que yo ya leí los 18 tomos por supuesto me di el anime que por cierto lo viene un doblaje español que es maravilloso de los mejores doblajes de digamos de castellano la verdad hay que reconocerlo nos habla de la historia del neurocirujano tenma el doctor tenma que es un destacado médico que trabaja en alemania y que tiene mucha fama ya el neurocirujano número uno de alemania con descendencia japonesa por supuesto y que un buen día en una sala de operaciones lo ponen entre el espacio y la pared porque entre operar a un político no millonario y operar a un pobre niño a un pobre niño que acaba de recibir un disparo y toma una decisión el doctor tenma y decide apoyar al niño que tenía más bajos recursos en comparación al político y ahí empieza nuestra historia el peligro misterio misterio tras misterio la verdad es que las historias de naoki urazawa son increíbles el doctor tenma va en una búsqueda para encontrar la verdad de por qué sucedieron obviamente no se los voy a platicar a detalle no sucedieron un sinfín de sucesos asesinatos intrigas persiguiendo por supuesto al malvado a través de esta historia hay cambios en el tiempo personajes increíbles personajes que te hacen llorar es el primer manga anime que me hace llorar la verdad es que monster es increíble el final también es increíble a mucha gente no le gustó a mí se me hizo muy bien nomás les puedo decir una serie de sucesos que se entrelazan en un punto la verdad es que monster es una obra de arte en su estado puro y bueno chicos espero que les haya gustado esta reseña este revisando de monster edición casenban por panini manga una increíble opción un buen precio 299 pesos está muy bien me salió un poco más barato a través de amazon y bueno nos vemos muy pronto recuerda suscribirte y compartir mi contenido hasta la próxima